Aquí Último día en la Coligüía Tempranísimo que se levanta la gente aquí A las 4 de la mañana inicia su día Haltamos al sifón, nuestra última parada para misionar Y después de comida nos llevan a Villa Cautemot Para la posada de todos los ejidos Y después partir Espero que podamos venir pronto a conocer por acá Chao Chau